Yo recuerdo que en un sueño, en una montaña Yo estaba sentada, y a través del cielo azul, oí una voz que me llamaba Y yo pude comprender, que era la voz de Dios, que me llamaba Y me dijo, ve, el fin, el fin, ya está cercano He aquí, yo vengo pronto Le ten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona He aquí, yo vengo pronto Le ten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona Escrito será tu nombre, en el libro de la vida Y confesaré tu nombre, delante de mi padre, y de los ángeles Serle fiel, hasta la muerte, que él te dará, la corona de la vida Y ahora hay vela más, que el fin, el fin, ya está cercano He aquí, yo vengo pronto Le ten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona He aquí, yo vengo pronto Le ten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona Escrito será tu nombre, en el libro de la vida Y confesaré tu nombre, delante de mi padre, y de los ángeles Serle fiel, hasta la muerte, y él te dará, la corona de la vida Por ahí vela más, el fin, el fin, ya está cercano He aquí, yo vengo pronto Le ten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona He aquí, yo vengo pronto Le ten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona Le ten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona Las lágrimas de amor que de tus ojos vi caer Le dieron a mi vida la esperanza de vencer Yo andaba por el mundo sin esperanza y fe Cristo mi salvador llenó mi débil ser Padre que estás en los cielos de corazón te pido Escuches mi oración Dale a mi alma el consuelo de las ansias que tengo De poderte ver Dale a mi alma el consuelo de las ansias que tengo De poderte ver Hoy le doy gracias al cielo Por este privilegio de tu santa bendición Dale a mi vida el consuelo de amor Y en tu regazo viviré hasta el morir Madre que estás en los cielos de corazón te pido Escuches mi oración Dale a mi alma el consuelo de las ansias que tengo De poderte ver Dale a mi alma el consuelo de las ansias que tengo De poderte ver De poderte ver Hoy viene Hoy viene Señor a mi mente Aquellos recuerdos Cuando te encontré Y todos Aquellos hermanos Que Dios a su lado Se movían por fe Quisiera Quisiera volver al pasado Oh señor amado Cuando te encontré Quisiera volver al pasado Y sentir el fuego De pentecoste Muchos años Muchos años La huellas quitaron Y aquellos hermanos Ya no volverán Y veo Los tiempos cambiados Que muchos hermanos Modernos están Quisiera volver al pasado Oh señor amado Oh señor amado Cuando te encontré Quisiera volver al pasado Quisiera volver al pasado Y sentir el fuego De pentecoste Música Hoy viene Señora mi mente Aquellos recuerdos Cuando te encontré Cuando te encontré Y todos Aquellos hermanos Que Dios a su lado Se movían por fe Quisiera volver al pasado Oh señor amado Cuando te encontré Quisiera volver al pasado Y sentir el fuego De pentecoste Los años Las huellas quitaron Y aquellos hermanos Ya no volverán Y veo Los tiempos cambiados Que muchos hermanos Modernos están Quisiera volver al pasado Oh señor amado Oh señor amado Cuando te encontré Quisiera volver al pasado Quisiera volver al pasado Y sentir el fuego De pentecoste Quisiera volver al pasado Y sentir el fuego De pentecoste Quisiera volver al pasado Desde el fondo de mi corazón Te canto Y mi alma Se engrandece Mi cerebro Mi espíritu se goza Adorándote Exaltando Tu grandeza Dándole honor A tu nombre Soberano Dios de amor A pesar A pesar De que mis ojos No te ven Tu presencia Yo la siento Aquí en mi ser Y el espíritu Divino De poder Me da plena Certidumbre De tu amor A pesar De que mis ojos No te ven Tu presencia Yo la siento Aquí en mi ser Y el espíritu Divino De poder Me da plena Certidumbre De tu amor Desde el fondo De mi corazón Te canto Y mi alma Se engrandece Mi cerebro Mi espíritu Se goza Adorándote Exaltando Tu grandeza Dándole honor Dándole honor A tu nombre Soberano Dios de amor A pesar De que mis ojos No te ven Tu presencia Yo la siento Aquí en mi ser Y el espíritu De tu amor De tu amor De tu amor De tu amor El mercado está desierto Las calles solas están Los trabajos están quietos No hay tiempo de cosechar Terminó el que hacer casero Y los juicios de la ley Todo queda suspendido A la entrada del gran rey Oh el rey, ya viene El rey, ya viene Ya se escucha la trompeta Cristo pronto ha de venir Oh el rey, ya viene El rey, ya viene Gloria a Dios Él viene por mí El mercado está desierto Las calles solas están Los trabajos están quietos No hay tiempo de cosechar Terminó el que hace el casero Y los juicios de la ley Todo queda suspendido A la entrada del gran rey Oh el rey, ya viene Oh el rey, ya viene Ya se escucha la trompeta Cristo pronto ha de venir Oh el rey, ya viene Ya se escucha la trompeta Ya se escucha la trompeta Ya se escucha la trompeta Música El mercado está desierto, las calles solas están, los trabajos están quietos, no hay tiempo de cosechar, terminó el que acerca cero y los vicios de la ley, todo queda suspendido a la entrada del gran rey. Oh el rey, ya viene el rey, ya viene, ya se escucha la trompeta, Cristo pronto ha de venir. Oh el rey, ya viene el rey, ya viene, gloria a Dios, él viene por mí, gloria a Dios. Oh el rey, ya viene por mí, gloria a Dios. ¿Quién fue el que bajo del cielo murió en un madero por la humanidad? ¿Quién fue el que vertió su sangre para librar al mundo de densa oscuridad? Aquel no fue el profetería, Daniel ni Zacarías, ni fue el hombre ni hadas. ¿Quién es aquel que tiene todo el dominio de la naturaleza, los cielos, tierra y mar? ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua, que cuando andaba la mar se calmaba? Ese es mi salvador. ¿Quién es aquel que siendo rico dejó su riqueza, vino este mundo a morir en pobreza? Ese es mi salvador. Ese es mi salvador. Ese es mi salvador. Ese es mi salvador. ¿Quién es aquel que caminaba por encima del agua? Ese es mi salvador. ¿Quién es aquel que siendo rico dejó su riqueza, vino este mundo a morir en pobreza? Ese es mi salvador. Ese es mi salvador. ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Llegaron los mensajeros, los mensajeros de Dios A predicar el mensaje como Cristo los mandó Vinieron llenos de fuego a destruir a Satanás Y tenemos la dinamita, la dinamita pentecostal Y tenemos la dinamita, la dinamita pentecostal Dinamita, tienes dinamita Dinamita, tienes dinamita, tienes la dinamita Yo tengo la dinamita, el que tienes la dinamita Yo tengo la dinamita, dinamita pentecostal Dinamita Pentecostal, Dinamita Pentecostal, Dinamita Pentecostal Llegaron los mensajeros, los mensajeros de Dios A predicarle el mensaje como Cristo los mandó Vinieron llenos de fuego a destruir a Satanás Y tenemos la Dinamita, la Dinamita Pentecostal Y tenemos la Dinamita, la Dinamita Pentecostal Dinamita, tu tienes Dinamita Dinamita, tu tienes Dinamita Tu tienes la Dinamita, yo tengo la Dinamita Y que tu tienes la Dinamita, yo tengo la Dinamita Dinamita Pentecostal, Dinamita Pentecostal Dinamita Pentecostal, Dinamita Pentecostal Llegaron los mensajeros, los mensajeros de Dios A predicar el mensaje como Cristo los mandó Vinieron llenos de fuego a destruir a Satanás Y tenemos la dinamita, la dinamita pentecostal Y tenemos la dinamita, la dinamita pentecostal Dinamita, tú tienes dinamita Dinamita, tú tienes dinamita Tú tienes la dinamita Yo tengo la dinamita Y tú tienes la dinamita Yo tengo la dinamita Dinamita pentecostal Dinamita pentecostal Dinamita Pentecostal No temas, porque Jehová está contigo Él es muy fiel, Él es tu amigo Y en horas de dolor, ahí Él está No temas, porque el Señor no te ha dejado Él siempre ha estado a tu lado Y en luchas y aflicción te consolará No temas, confía en Dios Ciegamente, sigue adelante y ten presente Que Él estará por siempre en tu caminar No temas, porque Jehová está contigo En horas de dolor, ahí Él está En luchas y pruebas No temas, te consolará No temas, confía en Dios ciegamente Sigue adelante y ten presente Que Él estará por siempre en tu caminar No temas, porque Jehová está contigo Te llevará entre sus brazos Y jamás te dejará En horas de dolor Ahí Él está, en luchas y pruebas No temas, te consolará No temas, confía en Dios ciegamente Sigue adelante y ten presente Que Él estará por siempre en tu caminar No temas, porque Jehová está contigo Te llevará entre sus brazos Te llevará entre sus brazos No temas, no temas No temas, no temas No temas No temas ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Cuando todo se derrumbó Cuando todo se derrumbó Frente a mí A los hombres no, pues no me entienden Y es por eso, mi Señor, que vengo a ti ¿A quién dudé, Señor, si no a ti? Cuando todo se derrumbó Frente a mí, a los hombres no, pues no me entienden Y es por eso, mi Señor, que vengo a ti Levanto mis manos al cielo, levanto mis manos al cielo Levanto mis ojos a ti ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Y es por eso, mi Señor, que vengo a ti Aunque hay palabras de vida y me sustenta Cuando a ti Cuando a ti clamo ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Levanto mis manos al cielo Levanto mis manos al cielo Levanto mis ojos a ti Porque tú eres mi refugio, mi Dios ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti?